La cooperativa Luque cuenta con una línea especial de créditos para la compra, ampliación o mejora de viviendas con estos requisitos. Obviamente los socios tienen que tener su título de propiedad por reglamentación del INCOP, este es un crédito hipotecario, no lo establecemos nosotros, no lo establece la propia entidad reguladora INCOP, ser socio de por lo menos un año de antigüedad, un ingreso acorde al monto que quiera sacar el socio. Le invitamos a que vengan a todas nuestras sucursales, a nuestra casa matriz, inclusive a visitar nuestras páginas para que puedan ver los requisitos uno por uno y puedan acercarse a la cooperativa.